Los católicos nos curan, aleluya, lo que hacen es coger a un niño inocente que no tiene conocimiento como nosotros tenemos, gloria a Dios, que tenemos uso de razón y sabemos donde está el mal y donde está el bien, gloria a Dios. Lo que hacen, aleluya, es ponerle en una bañera, como saben ustedes, y cogerle con agua abetita y decirle a la criatura, el Señor perdona tus pecados. ¿De qué tiene que arrepentirse esta criatura? ¡Verdad! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pero, aleluya, nosotros no hacemos esto. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y lo que nosotros hacemos como por redice la palabra, todo valor que a veces en la matriz será presentado delante del Señor. ¡Amén! ¡Aceptado, dice la palabra! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Ahora, aleluya, se pone Jesús como ejemplo. Y dice, aprendez de mí que soy mancho y humilde de corazón. Cuando hacemos, aleluya, la obediencia a su palabra, la ponemos por obra, vienen los resultados por la fe. ¡Sí! Somos prosperados, ¿sí o no? ¡Amén! Somos bendecidos, porque la obediencia trae bendición. ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y nuestra vida tiene que ser entera como lo es para Dios. ¡Sí! Si vamos, aleluya, nosotros primero y con nuestra razón y con nuestras ideas, seguramente que podemos avanzar, pero avanzaremos unos metros. Pero si ponemos, aleluya, en primer lugar a Cristo, aleluya, en sartén dueños, es decir, ponemos su palabra, ponemos la obediencia de su palabra primeramente y vamos a ir en triunfo, en triunfo, en poder, en poder, en gloria, en gloria, en el nombre del Señor. ¡Amén! Otra vida para el Señor, porque Él es nuestro respirador. ¡Amén! Porque para mí es mi vida en Cristo, ponemos la palabra. ¡Amén! El movimiento, aleluya, es la palabra del Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Sí! Pero Jesús se pone como ejemplo y traemos, aleluya, que creció, aleluya, como todos los niños, aleluya. ¡Es verdad que Herodes quiso matarlo! ¡Miria a Dios! Pero el ángel sí le aparece y le dice, vete a aquel pueblo. Y en eso, aleluya, no pudo matarlo. Ahora, lo que siempre recoge, no te lo compresigue con lo tuyo. Sigue con la, aleluya, la palabra del Señor. Porque solamente los que tienen frutos respiran pierdas. ¡Aleluya! Y ahora, aleluya, te dice de nuevo, el ángel, ve dónde estabas. Porque han vuelto los que procuraban la muerte del niño. Lo que está, aleluya, en nuestro corazón, es en la palabra. Y cuando la ponemos por obra, estamos vivos delante del Señor. Todo aquel que quiere destruir, aleluya, se va destruido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, estamos llenos de vida. ¡La palabra es vida! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y es una de las palabras, aleluya, que la ponemos por obra en esta tarde, de poner a la criatura presentada delante del altar del Señor. ¡Amén! ¡Qué maravilloso, ¿verdad? ¡Y honor, hermano! ¡Amén! ¡Yo estoy muy contento en esta tarde! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, José! Yo estoy bendiga mucho. Ahora te he visto. ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Está vestida como un ángel, vestida de blanco. ¡Bien! Como si estaría en los rinos de los cielos. ¡Amén! Blanco significa fruede, hermano. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno, aleluya, eso es una palabra de nosotros! ¡Aleluya, aleluya, puro! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque lo que dice es esa palabra, gloria a su nombre. Hoy, delante de la iglesia del Señor, delante de los siervos y los ancianos, de los jóvenes, aleluya, de las concubinas, se presenta esta criatura. ¡Amén! Son testigos todos ustedes. ¡Aleluya! Luego, aleluya, están los testigos que son los padrinos, el padrino y la padrina. ¡Amén! ¿Para qué? Para que un día, por circunstancias, o por lo que sea, sus padres, no pueda incorporarla al Evangelio, por circunstancias, gloria a Dios, ahí están los padrinos, para incorporarle el Evangelio diciéndole... ¿Cómo se llama? ¡Tayeli! ¡Tayeli! Un día fuiste presentado delante del Señor. ¡Amén! Diciéndole a sus padres, diciendo a ser los padrinos. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pero como estoy diciendo ahora, por las circunstancias, los padrinos no pueden. Por las circunstancias que sean, ahí está la iglesia del Señor. ¡Amén! Para que le diga que esta criatura... ¡Aleluya! A ver si pensé que era el nombre, ¿eh? No me llamaría a mafio o otra cosa mejor, ¿vale? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 los padres con la niña, los jabrinos, pasen por aquí por favor, aquí, hoy a Dios, santos y nombres, pastor, los ciegos del Señor, vamos a hablar por ellos primeramente, verdad, vamos a hablar por ellos, de acuerdo, quiero que toda iglesia, juntamente con nosotros oremos, amén, y damos por los padres, y damos por los abritos, amén, y después oraremos todos por la vida, amén, y aparentaremos delante del Señor, amén. Padre amado, Dios de gloria al Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia al Señor, Ahora presentamos, Señor, a estos padres y a los padrinos, Señor, delante de tu presencia, Padre, para que tú les des el conocimiento y les des la autoridad, Señor, para poder venar por esta criatura. Te ruego, Señor, que tú los guardes en el huevo de tu mano, Dios mío, y les ayudes en todo momento, Padre. Dale fuerzas a estos padres para guiarlos en tus caminos, Señor, a esta criatura. Y dan conocimiento, Señor, a estos padrinos, para que ellos, Señor, también apoyen a esta criatura. Crezca y nazca en tu presencia. Ruego, Señor, que tú los guardes y les bendigas, y que tu bendición sea sobre estos matrimonios, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo, Señor. ¡Bien! 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 ¡Aleluya! ¡Bien! 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 ¡ Señoras y señores, gracias hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. Aleluya. Y de ver mucha gente también en la iglesia del Señor. Seguir así. Aleluya, que esto los inicio. Seguir adelante siempre, como siempre ha vivido, apoyar al pastor y la pastora. Aleluya. Seguir adelante en el nombre del Señor. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor.